Premio de honor, Vicente Garrido Capa, presidente Belingotes Especiales. Pocos empresarios habrá en Castilla y León con más de 60 años de experiencia, en activo a sus 85 años de edad y, como él mismo destaca, dado de alta en la seguridad social desde 1957. Este es el caso de Vicente Garrido Capa, nacido en la localidad vallisoletana de Medina de Ríoseco, que se mantiene como presidente ejecutivo de Lingotes Especiales, la compañía que contribuyó a fundar como consejero delegado en 1968, y de Frenos y Conjuntos, sociedad constituida en 1998. La trayectoria de Lingotes Especiales con Garrido Capa al frente es una historia de éxito. La empresa, que cotiza en bolsa, mantiene un fuerte ritmo de crecimiento y cerró 2016 con un aumento del 22% en su cifra de negocio, hasta superar los 94 millones de euros, con un beneficio neto de 10,5 millones. Además, dentro de su estrategia de internacionalización, Lingotes Especiales suscribió con la sociedad SEPCO Automotive una joint venture denominada Lavacash Private, para constituir una planta de fundición y mecanizado en la India, que inició la fabricación de piezas en el pasado año. En definitiva, Vicente Garrido Capa, que también posee un amplio número de distinciones como presidente de honor de la Cámara de Comercio de Valladolid, o patrono de honor de la Fundación General de la Universidad de Valladolid, representa la historia viva de la clase empresarial de Castilla y León durante las últimas seis décadas. Mejor Acción Social Ilunion Ilunion es el grupo de empresas sociales de la ONCE y su fundación, que en Castilla y León cuenta con 38 centros de trabajo, de los que 22 son centros especiales de empleo. La compañía factura en la región 40,7 millones de euros y genera empleo para 1.313 personas, de las que el 41% tiene algún tipo de discapacidad. En Castilla y León, Ilunion posee tres lavanderías industriales y seis tiendas de conveniencia retail. También cuenta con Ilunion Textil, en León, para la confección de ropa de cama y baño, que da servicio principalmente al ramo de hostelería, y una planta de reciclado de materiales en La Bañeza. Otras actividades que desarrolla en nuestra comunidad autónoma son limpieza, medio ambiente, seguridad y outsourcing. Como señalan sus responsables, Ilunion es un proyecto empresarial socialmente responsable. Mejor estrategia de mercados exteriores Maes Honey Maes Honey es una empresa familiar salmantina que se ha convertido en la principal exportadora y comercializadora de miel en España, además de contar desde 2011 con la planta de procesado de este producto más moderna del sur de Europa, y la más grande de nuestro país con una producción de 72 toneladas de miel por cada turno de trabajo, y capacidad productiva anual de 12.000 toneladas de miel. Con una facturación cercana a los 21 millones de euros, el comercio exterior representa el 80% de sus ventas gracias a una acertada estrategia que ha llevado a Maes Honey a duplicar en cuatro años el número de mercados donde está presente al alcanzar los 30 países. En la actualidad, su objetivo es comercializar sus productos en 35 países en el año 2020, así como incrementar la facturación a un ritmo constante del 10% anual. Tevitec ejecuta la inversión de 20 millones de euros en la puesta en marcha en la localidad leonesa de Cabañas Raras, de la mayor planta de vidrio curvo de Europa. La empresa, que prevé alcanzar los 100 millones de facturación en 2017 y cuenta con una plantilla de 500 trabajadores, espera crear un centenar de empleos a medio plazo y fabricar al año 150.000 metros cuadrados de vidrio curvo para edificios singulares. Estas instalaciones se suman a las que la empresa posee en cubillos del SIL para la fabricación de vidrio plano arquitectónico, y convierten a la comarca leonesa de El Bierzo en un polo industrial y tecnológico de este sector, ya que concentra a dos de las mayores plantas del continente. Producto más innovador Amadix ColoFast es un avanzado test que, a través de un simple análisis de sangre, permite detectar el cáncer colorectal incluso varios años antes de que éste llegue a desarrollarse. Detrás de este innovador producto se encuentra la compañía biotecnológica Amadix, que se constituyó en 2010 en Valladolid, con el objetivo de diseñar y comercializar herramientas diagnósticas para el descubrimiento temprano de distintos tipos de cáncer en la sangre. Amadix ha recibido de la Comisión Europea una subvención de 2,8 millones dentro del programa Horizonte 2020 para avanzar el proyecto. Y en 2016, inversores de CRB, Inverbio y Alentia participaron en una ronda de financiación de 1,6 millones para impulsar su plan de negocio. Además, también forman parte de su accionariado Sodical Instituto Financiero, los fondos tecnológicos Seguranza y Real de Bellón, gestionados por Clave Mayor e Inverredi Sib Capital, así como socios particulares. Mejor estrategia de comunicación Silver Storm Solutions Silver Storm Solutions ha diseñado un ambicioso plan de comunicación que ha desarrollado a lo largo de este año en España, México, Estados Unidos, así como en distintos países de Europa, Oriente Medio, África y Latinoamérica. Su objetivo es establecer una relación directa, transparente y de calidad con sus grupos de interés, además de proyectar y reforzar su imagen, dando a conocer sus proyectos y actividades. Una de las acciones más importantes en este ámbito es el patrocinio del club de rugby El Salvador de Valladolid, a través del que transmite los valores corporativos de la empresa. Esta estrategia ha facilitado a la consultora vallisoletana la publicación de reportajes y artículos de opinión en prestigiosas revistas tecnológicas de España y Latinoamérica y alcanzar una notable repercusión en redes sociales como Twitter, LinkedIn y Facebook. En estas plataformas ha conseguido interacciones con instituciones como la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos o el periódico británico Financial Times, entre otros. La actividad de Mobile Lean se centra en la digitalización de los procesos Lean de la industria a través de un sistema web y móvil. La empresa prevé alcanzar una cifra de negocio de 8 millones de euros en 2020 gracias a la ampliación de su mercado, centrado en la actualidad en la automoción, a los sectores aeronáutico, agroalimentación y farmacéutico. Mobile Lean, que cuenta entre sus clientes con algunas de las mayores empresas de Castilla y León como Renault, Gestamp, Grupo Antolin o Michelin, cerró recientemente una ronda de inversión de 650.000 euros de Caixa Capital Risk. Como destacan sus jóvenes fundadores, Mobile Lean ayuda a sus clientes a sacar todo el partido a las implementaciones de sus sistemas de producción basados en los principios del Lean Manufacturing. Mejor gestión de recursos humanos Ibeco España 6 son los pilares sobre los que descansa la política de recursos humanos de Ibeco, que cuenta con una plantilla de casi 1.000 empleados en su planta de Valladolid. La innovación, constante a través de su estrategia Lean, con diversas acciones como las más de 90.000 horas de formación en World Class Manufacturing e Industria 4.0. Más de un centenar de talleres de trabajo con otras plantas del grupo. Más de 30 benchmarkings con otras compañías a nivel mundial para comparar procesos. La aplicación de nuevas tecnologías para la formación y el desarrollo, que ha permitido reducir en un 70% el coste de la formación o mejorar su efectividad en un 60%. El incremento de acciones de responsabilidad social corporativa, con ejemplos como la implantación de un enclave laboral, una escuela de empleo o un programa de voluntariado. Otros pilares de Ibeco en este área son el diseño de un plan de movilidad acorde a las políticas de medio ambiente, con incentivos y promover el uso de coche compartido, servicios al empleado como empresa saludable, por ejemplo, campañas nutricionales y de salud, programas de pilates, ergonomía y rehabilitación virtual, mindfulness y risoterapia o sesiones de fisioterapia dentro del horario laboral, entre otras, y aplicación de nuevos entornos físicos de trabajo para el desarrollo de proyectos de creatividad y resolución de problemas.